¡Suscríbete! 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 los cubanos odio tanto a los puertorriqueños con los cuentos ¿tú sabes cuantos puertorriqueños hacen falta para tal cosa? que los puertorriqueños han inventado dos cuentos un cuantos de los cubanos que están muy buenos hay uno que dice ¿cuantos cubanos hacen falta para cambiar una bombilla? ellos dicen al bombillo bombilla y tú le dices bueno yo no sé y se hacen falta tres uno para que cambie la bombilla y dos para que se queden abajo hablando mierda diciendo que las mejores bombillas del mundo eran las que hacían en Cuba y tienen otro que dice que se encontraron dos perros atos en Puerto Rico en una calle y uno era un perrito puertorriqueño y el otro un perrito cubano y le dice el perrito puertorriqueño al cubano y dice ¿qué tiempo te llevo aquí? dice el cubano tres años ¿me dice usted va bien? dice sí, es lo mejor me como un hueso donde me da la gana me meo donde me da la gana me huele el culo al perro que me da la gana ¿soy es lo mejor? dice el otro pues chicos vamos a andar juntos porque nosotros los perros sato porque tú eres sato igual que eso no, no, no yo soy sato ahora en Cuba yo era pastor alemán un amigo le dice al otro chicos tengo un problema desde hace como dos meses que a mí me parece que es un problema grave me parece o no es un problema muy grave yo te lo voy a contar a ti yo no se lo he contado a nadie se lo tocó a ese problema y me dice que han dejado de gustarme las mujeres coño eso si es grave han dejado de gustarme las mujeres y si tú que has hecho dice no yo no he hecho nada tú tienes que ir a un psiquiatra chico urgentemente tú sabes lo que es que hayan dejado de gustarte las mujeres tienes que ir a un psiquiatra y tú que dice como yo creo seguro que tienes que ir a un psiquiatra búscate a un psiquiatra ahí en la guía y búscate y ve a verlo ve a verlo porque tu problema es grave se dejan de ver y como a los dos meses se encuentran de nuevo y le dice el amigo bueno y que hiciste lo que te dije de ir a ver al psiquiatra y dice sí lo voy a ver dice y que dice oye ese hombre una maravilla chica ese hombre es un genio dos veces nomás que fui curado ya y dice no me digas ya te empezaron a agotar la mujer y dice no me casé con el psiquiatra Jesucristo está en el cielo mirando por una ventana y al lado de él hay un asistente y ve que sale del Vaticano veinte motocicletas con veinte motocicletas arriba y con cascos y alrededor atrás salen ocho carros negros blindados atrás sale una limosina donde viene el papa blindada también atrás salen ocho carros negros más veinte motocicletas más arriba cuatro helicópteros dando vuelta dos habían haciendo y le dice Jesucristo al asistente dice coño y pensar que yo empecé eso con un burro este tipo llega a Dallas Texas llega al hotel se registra lo llevan a la habitación y cuando llega a la habitación ve una habitación tan grande y una cama tan grande dice coño todo aquí todo es enorme de grande vas al bar y el bar es grandísimo también se siente en el bar y le dice al al cantinero dice me da un martini por favor el hombre va para allá busca un vaso enorme lo pone delante de él lo llena de hielo coge una botella de ginebra la descorcha y le hace así y le mete la botella de ginebra completa coge un poco de vermouth blanco revuelve todo aquello le dice ¿y para cuándo gente es eso? dice no eso para usted para mí para mí solo dice sí aquí en Texas todo es este es el martini de aquí bueno dame una laquita de queso ahí va para allá trae media rueda de queso a la parte por la mitad se la pone ahí una lata de galleta al lado dice no esta es la laquita de queso de aquí de Texas y él empieza a picar queso y a tomar martini y a picar queso y a tomar martini y coge una borrallera que no ve y sube para su habitación para el cuarto piso estaba en el cuarto piso pero cuando llega al cuarto piso en lugar de coger para la izquierda que es donde estaba la habitación de él coge para la derecha y para la derecha lo que había era una puerta de esa de salida para la piscina abre la puerta se va de cabeza sale dando vueltas brudan cae en la piscina y cuando cae en la piscina dice no abren la cadena un borracho llega a un bar y le dice que está despachando y dice dame una margarita y ponle cuatro tomaticos y tres cebollitas arriba dice que está despachando cuatro tomaticos y tres cebollitas en una margarita usted estuvo aquí hace un año y se tomó tres margaritas con cuatro tomaticos y tres cebollitas arriba y después cuando yo vire la espalda usted se me fue y no me pagó hace exactamente un año porque yo estuve revisando las cuentas ahí y ahora me di cuenta que hoy que en esta misma fecha usted vino aquí se tomó esas tres margaritas y no me pagó pero si tú tienes la cuenta y hace un año exacto y le dice sí señor un año exacto tráeme la paca para cantarles a Piberde se ha hecho un concurso para pintores jóvenes para que los pintores jóvenes hagan una pintura alegórica al hambre o sea y lo que desfiló por ahí fue un fenómeno una cantidad de pintores con un talento extraordinario pintando unos cuadros que todos eran cuadros que conmovían era una mujer flaca al hueso nada más un hombre arrastrándose por coger un pedazo de pan bueno todos los cuadros había como 25 cuadros muy buenos de ese tipo sin embargo se llevó el premio de un tipo que hizo desde luego era la pintura más original ¿ustedes saben lo que pintó? un culo con telaraña la mujer llama al alergista y le dice doctor me han dicho que usted es el mejor alergista de la ciudad y lo estoy llamando porque yo tengo doctor una alergia emocional es una alergia muy muy rara doctor y se le me dijo bueno señora mire llame de nuevo dele a la recepcionista dele a la recepcionista su nombre y su teléfono y su elección y haga una cita para que pueda venir a verme dice no doctor esto si yo voy a ir pero yo necesito que hoy usted me mande algo porque no puedo continuar así doctor es la alergia más rara que usted ha visto déjeme explicarle un momento por teléfono usted tiene tiempo déjeme explicarle un momento por teléfono doctor mire mi alergia es emocional yo me emociono cuando veo a un hombre que me gusta yo voy por la calle paso a un hombre que me gusta doctor y me empiezo a poner rosada después me pongo roja después me empiezan a salir unas ronchas y es lo más incómodo que usted se puede imaginar doctor dice el médico pues si que es rara su alergia dice mire ahora de oírlo hablar a usted nada más la voz suya me ha emocionado porque me estoy imaginando que tipo de hombre usted es alto ¿no es verdad doctor? dice bueno si yo soy ni si es rubio o si es rubio tal como me lo imaginaba ya estoy rosada doctor estoy frente al espejo y me estoy venido rosada y ahorita me pongo roja y ahorita me empiezan a salir esto es todo lo más raro que usted ha visto en su vida doctor y el médico se empieza a emocionar también dice el médico bueno señora vamos a hacer una cosa coja un taxi y venga para acá para la consulta ¿qué edad tiene usted señora? dice ella 67 años y dice no joda tú lo que tienes es sarna coja una ambulancia y te va a tomar la frita anda dos amigos están hablando sobre una casa que ha comprado uno de ellos en una urbanización y le dice dice chico pero tengo un problema con esa casa que es horrible chico porque todas las noches se me están cagando en el portal dice el amigo pero hay alguien viviendo en la casa está habitado en la casa y dice no 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 hay nadie allí en la casa no hay nadie y en los alrededores no hay familias y eso y dice no no chico si es una urbanización nueva no hay familia viviendo allí ni hay ni hay tampoco luz y dice ah también está oscuro aquello y dice sí y dice ah por eso por eso te están haciendo eso chico tú lo que tienes que hacer es iluminar el portal a aquel ponle un bombillo grande ilumínalo para que tú veas que no te pasa más eso te lo van haciendo porque aquello está solo y está oscuro claro y el tipo tú crees dice hombre juáigatela eso es lo que te está pasando pon un bombillo grande ilumina bien el portal ese para que tú veas se encuentran a los tres o cuatro días y le dice el amigo seguiste el consejo mío para lo de lo que te estaban haciendo en el portal dice sí fui allí al día siguiente a ver hablar contigo y puse un bombillo grandísimo lo puse como a las cinco de la tarde y después volví a pasar por ahí como a las diez de la noche dice el tipo y qué ni problema ninguno dice no 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 a las diez de la noche había tres tipos cagando en el portal leyendo el periódico aplausos 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 los cubanos conservamos muchas de nuestras costumbres muchas sobre todo a la hora de comer yo no sé pero aquí se come una cantidad de canepuerco del caraján cubano se come de canepuerco aquí todas canepuerco te encuentras con la gente en la calle y te invitan y te dicen vete por allá que voy a hacer una piernita todo el mundo hace una piernita piernita o chicharrón yo voy porque a mí me encanta y a comer vaca frita y ropa vieja y pitadillo y plátano en tentación todas esas cosas me gustan y los postres los postres la natilla con azúcar quemada arriba majarete aquí hay todos los postres aquí hay atamojón de negro que es un postre que es un postre que ya ni se comía en Cuba aquí lo hay y las costumbres nosotros conservamos costumbres que 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 datan de hace una pila de años como por ejemplo esa costumbre de taparse la boca al salir del cine los únicos que tapan la boca al salir del cine eran los cubanos yo nunca supe por qué me decían tápese la boca y yo y la de limpiarnos los dientes con una mano metemos usamos el palillo y con la otra mano tapamos esta mano para que no nos vean para que no vean que no estamos limpiando los dientes los americanos no los americanos se limpian limpio ahí no tapan nada yo estaba un día en un restaurante americano y estaba limpiándome los dientes con la mano derecha y con la izquierda tapándome así y pasó la camarera americana y me dijo se puede esconder abajo de la mesa si quiere porque son costumbres como lo de echarle sal al café con leche yo todavía le echo sal al café con leche y cuando los americanos lo ven a uno echando de sal al café con leche dice coño usted está loco pero es que el café sabe mucho mejor cuando uno le echa sal sin embargo hemos adquirido yo no porque yo no lo he adquirido pero mucha gente ha adquirido frases costumbres frases de aquí mucha gente ha adquirido frases de aquí que nosotros nunca usamos como por ejemplo que tengas un buen fin de semana yo nunca he oído decir eso en Cuba eso de los americanos have a nice weekend porque aquí están oye que está pasando el fin de semana y que tengas un buen fin de semana que carajo fin de semana si yo parece que en Cuba todos los fines de semana eran buenos y nadie se ocupaba de eso y en embargo hay palabras muy cubanas muy cubanas que ya nadie las usa yo no oigo decir ya sangandongo por ejemplo huevandujo sandaletón cagarrute chivo yo no oigo decir eso moñingo a caballo hay una frase que ha entrado un desuso que esa frase es un fenómeno y yo no yo no oigo a nadie decirla pa su culo caballo esa frase es un fenómeno y nadie la usa y la cantidad de uso distinto que tiene que hay un calor insoportable pa su culo caballo que algo es muy caro pa su culo caballo que te pasa por el lado una mujer muy fea pa su culo caballo que vas en un avión y se está meñando mucho pa su culo caballo que tuviste que ingresar en un hospital y tuviste que meterte dos semanas pagando el hospital tú mismo ño pa su culo caballo hay muchos que creen que morirse ahora es menos importante que morirse antes morirse antes cuando los familiares de muertos eran gente de dinero era importante era importante porque todo se hacía por lo alto traían una una caja lujosísima con unas agarraderas de plata los candelabros eran de bronce las velas eran gordísimas grandísimas el carro muerto parecía un Rolls Royce y los caballos eran unos caballos americanos grandes, gordos y el cochero tenía un plumero aquí en el gorro aquí y vestido de frac con un látigo todo era en grande todo era en grande iba lo mejor del pueblo todo el mundo vestido de cuello y corbata despedía el duelo la personalidad más importante del pueblo las tumbas se gastaban un dineral en las tumbas las tumbas parecían parecían casas para residir aquello era un lujo extraordinario eso era para los ricos los pobres se jodían el que estaba pobre se jodía todo era una mierda la caja eran unas unas cajas mal hechas con unas tablas mal pegadas mal clavadas mal pintadas no había candelabro comían la vela derretían el espelma y pegaban la vela arriba de la y el carro muerto era otra mierda era una carretilla casi el carro muerto con un caballo flaco feo muengo y todo lo hacían a una velocidad increíble llegaba la hora del entierro agarraban la caja la metían en el carro muerto y arrancaban una velocidad aquel carro muerto para el cementerio ya estaba el hueco abierto tiraban la caja tapaban aquello y le ponían una cruz de pali para el carajo acabó pero de lo que yo quería hablarle era de la diferencia que hay hoy en día sobre todo en los cementerios aquí de Miami la diferencia que hay con los muertos porque hoy en día los familiares se ocupan más de sus muertos aquí hay gente que va todos los domingos al cementerio todos los domingos llevan arena para echarle a los floreros llevan su termo con café llevan una neverita con refresco hay algunos que llevan unos niños y un poco de sopa para calentar y ahí se reúnen las familias empiezan a hablar de sus muertos cómo se murieron el trabajo que pasaron y la pasan de lo mejor desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde están en eso ahora hay uno que están haciendo unos tours para la gente que no tiene manera de para los que no se pueden transportar al cementerio y los recogen a las 9 de la mañana los dejan allí y ellos se pasan allí el día descargando y descaraz y lo recogen a las 6 ¿ustedes se han fijado como anuncio a los cementerios por televisión aquí en mañana? había un anuncio que ya lo quitaron que apareció una viejita en un silloncito ¿me da cuenta? la viejita en el silloncito y entonces era un ambiente lúgubre todo oscuro y un locutor con una voz grave decía nunca sabemos cuándo vamos a dejar de verlos seguía la viejita en el silloncito y bueno, primero se quedaba el silloncito solo dando a entender que la vieja había quedado ¿qué hijo de puta? ¿qué hijo de puta? y había otro que tampoco lo he visto mucho ya que era una mujer joven una mujer de treinta y tantos años joven y fuerte y venía corriendo y se paraba y decía yo estoy joven todavía y me siento muy fuerte pero ya compré mi parcela en el cementerio tal porque no quiero darle dolores de cabeza ni preocupaciones a mis familiares el día que yo les falte así que no quiere darle preocupaciones ni dolores de cabeza a los familiares pero coño si es que se murió fui yo y ellos se han quedado vivos que se jodan ellos que les duelen la cabeza ni que te lo me importa la ciudad de Nueva York todo el mundo sabe que es la ciudad más grande del mundo la más importante del mundo la ciudad donde se resuelven todos los problemas y se resuelven rápidamente lo que tú no encuentras en Nueva York no lo encuentras en ningún otro lugar la ciudad más entretenida donde hay los mejores teatros los mejores cines los mejores restaurantes las mejores salas de conciertos los mejores museos la ciudad de más rascacielos la de más ventanita hay ventanita como carajo tú te asomas en Nueva York y mira para arriba y todos son ventanitas pero bueno de lo que yo quiero hablar es de lo malo de la ciudad de Nueva York de lo negativo por ejemplo el clima para uno que ha vivido en el trópico ese frío de la ciudad de Nueva York es horrible además de comprarte todas las mierdas esas de lana la ropa de lana el sombrero la bufanda los guantes la orejera después de todo eso tienes que tener cuidado porque llegas a la casa está muy baja la calefacción y entonces te da catarro la sube mucho se te seca la nariz y empieza a echar sangre y todo es un problema todo es un problema te coge la electricidad donde quiera en el invierno vas a apretar un botón de un elevador y ¡pum! te coge la corriente otra cosa negativa es la contaminación atmosférica tú sales a la calle a las 9 de la mañana en Nueva York y a las 9 y media te suena la nariz y lo que suelta es tisnes de carbón y a las 5 de la tarde te bañaste por la mañana te pusiste ropa limpia y a las 5 de la tarde cuando regresas a tu casa toda la ropa está negra hasta los calzoncillos están negros y el grajo en Nueva York hay un grajo el grajo europeo que huele a sopa de orégano es un grajo del carajo la ciudad donde el más mal educado hay en el mundo es Nueva York sales a la calle y tienes que tener mucho cuidado con los pisotones y los empujones porque pisotones y empujones como si nada y te dicen a sorry y yo creo que con decir a sorry no la coña no me empuje lo que tienes que hacer es no empujarme que a sorry ni a sorry son mal educados el que quiera comprobar eso que entre a un elevador por la mañana y diga good money para que veas que todo el mundo lo mira a uno con una cara como diciendo anda ahora salió que come mierda muy mal educado muy mal educado se vive a una velocidad increíble se camina a una velocidad increíble tú vienes de un país donde se camina normalmente todo se hace con normalidad a una velocidad normal y llegas a Nueva York y a los dos días tú estás corriendo a la misma velocidad de ellos y a veces que tú vas, vas, vas y dices coño yo no voy tan apurado yo no tenía que apurarme tanto sí otra cosa que hay allí que abunda muchísimo es la cantidad de comemierda que hay en Nueva York ustedes se han fijado la cantidad de exhibicionistas y comemierda que hay en esa ciudad todo el que no tiene donde comer mierda va a comer la Nueva York se ponen unos disfraces y unos trajes y se paran en las esquinas abunda el comemierda que eso no tiene nombre y luego la tensión el estrés es la ciudad donde más tensión hay desde que te levantas hasta que te acuestas todo es tensión te levantas uy no pude pagar despertador a ver si me voy a la bala a ver si puedo llegar a tiempo para llegar a tiempo al trabajo llegas al trabajo uy ya empezaron aquí déjame ver hoy cuando salga que tengo que ir antes de llegar a la casa tengo que ir a tal lado ay que se me quedó en la casa la luz encendida y la calvación puesta es un lío es una tensión y tú llegas con mucha calma con mucha tranquilidad y empieza la tensión esa a agarrarte y agarrarte y más tensión y más tensión y más tensión y a las dos semanas es tanta la tensión que tienen los nervios que las cuerdas del culo se te quieren partir un americano que no sepa hablar español y vaya a una fiesta de cubanos tiene que estar loco tiene que estar loco porque los cubanos son la gente más desconsiderada que hay para esa cosa invita a un americano el americano llega a la fiesta y entonces todo el mundo empieza a hacer grupo y empiezan a hablar en español y al americano lo dejan ahí tirado a un lado las cosas suceden más o menos así han invitado a uno que trabaja junto con ellos en la oficina se llama George y uno de ellos lleva a George a la fiesta cuando llega le dice al resto y viene todo el mundo nada más que el saludo es en inglés a los cinco minutos porque George cuando lo saludan así dice coño yo no voy a tener problema ninguno aunque no hable bien porque con el recibimiento ese que le han dado pero se empiezan a ir se empiezan a ir y hacer su grupo y hablar en español porque no importa aunque hayan nacido aquí ellos hablan español no hablan inglés en la fiesta cada uno hace su grupito y George se queda el pobre como un comer mierda en el medio del salón sin tener con quien hablar el único que se le acerque a George es uno que no habla inglés porque uno va al grupo de los que están hablando y dice coño caballero que ahí está George caballero que no habla inglés vaya alguien allí a hablar con él y dice ve tú y dice no yo no voy entonces yo tampoco y se quedan todos hablando en español ahí y George jodió allí en el medio del salón ahora el padre de los dos muchachos que tienen una fiesta que no habla inglés va donde está George y le dice ¿qué le parece la fiesta? porque cuando ellos le hablan a uno que no entiende el idioma le hablan como si fuera sordio le forman una gritería entonces George que no sabe qué carajo le está hablando el viejo pero más o menos le entiende le dice oh very good very good y el viejo le dice very good no en español muy buena a ver repeat muy buena y George dice muy buena y el viejo dice muy bien muy bien very good y George le dice thank you George cree que ahí terminó la cosa no sabe que el viejo va a seguir jodiendo el resto de la noche inmediatamente le dice tienes que hablar español y en eso pasa un tipo con un plato de comida en la mano el viejo lo agarra por el brazo le quita el plato de comida se lo pone delante a George y le dice esto frijoles negros y George tiene que decir frijoles negros arroz blanco repeat arroz blanco esto masita de puerco masita de puerco y ya el americano quiere quitar esa vieja de arriba y le dice a vieja excuse me a second I have to go over there and fix myself a drink y se va y deja el viejo parado y se va a hacerse un trago el mismo ahí donde tienen puesto el bar empieza a arreglarse su trago y llega una muchacha la muchacha también empieza a preparar un trago y el americano ve los cielos abiertos y le dice a la muchacha le dice you speak english right y ella dice yes of course y le empieza a contar a la muchacha lo que le ha pasado con el viejo que si los frijoles negros y la mesita de puerco y toda esa cosa y la muchacha se ríe y dice oh my god y el le pregunta a la muchacha que si esta sola la muchacha le dice que si y el americano empieza a entrar en confianza con la muchacha y empieza a mejorar su situación y en ese momento vuelve a llegar el viejo pero esta vez viene con la señora y se atraviesa entre George y la muchacha y le dice a la mujer mira este es el americano que yo te quería presentar mira como tu te llamas George George esta es Elvira mi señora Elvira te la presento dile mucho gusto Elvira mucho gusto Elvira mucho gusto George ahora dile repeat conmigo dile encantado de conocerla le sigue gritando y ya George está encabronado ya que no da mal y le dice encantado de conocer Elvira excuse me y se va y se va para irse de la casa y sale por la puerta disparado y el que lo ha llevado a la fiesta le empieza a gritar George George le cae atrás pero ya George está en el parqueo ya abriendo el carro y cuando llega ahí el parqueo que lo ve abriendo el carro le dice what's the matter George where are you going dicele George que ha oído los discos míos le dice está bueno ya come mierda me voy para el carajo muchas gracias en un parque hay una mujer dándole la teta a un niño recién nacido asentada en un en un banco del parque y llega un borracho se le para en frente y le dice señora usted no me va a creer esto que le voy a decir pero el hijo suyo me invitó a almorzar con él ya aquí en el parque le dice la la maestra a los niños y se le voy a poner una adivinanza una adivinanza muy facilita a ver si ustedes adivinan esto como ustedes pueden meter dos huequitos dentro de un huequito ninguno de los niños sabía le dice la maestra muy fácil miren hacen un círculo con el dedo pulgar y el dedo índice y se lo ponen sobre la nariz así ven dos huequitos dentro de un huequito dice uno de los niños ya que usted no sabe como se pueden meter ocho huequitos dentro de un huequito dice la maestra no se dice muy fácil metiéndose una flauta en el culito una mujer está en una boutique probándose un vestido muy escotado y la mujer tiene el vestido puesto se para frente al espejo se mira se vuelve a mirar no acaba de decidirse y hay un hombre sentado allí esperando y ella se para frente al hombre y le dice señor usted cree que este vestido esté muy escotado dice el hombre bueno usted por casualidad tiene pelo en el pecho dice ella no dice entonces está muy escotado el guardia que está cuidando la piscina llama a un tipo y le dice al tipo hágame el favor señor vístase y salga inmediatamente de aquí dice el tipo ¿por qué? dice porque usted se está orinando en la piscina dice el tipo si aquí todo el mundo se mea en la piscina chico porque me vas a sacar a mí si todo el mundo se mea en la piscina menos tú que te mea desde el trampolín chico en un pueblo de Panamá que se llama Chitré hay una muchacha jovencita que empieza a a desarrollar la barriga empieza a crecer la barriga tiene una barriga ya bastante grande y la madre le pregunta y ella le dice mami esto tiene que ser gases esto tienen que ser gases de todas maneras y la madre la lleva al médico al partero al psicólogo y le dice mire doctor yo vengo aquí para que usted la reconozca a ella porque yo le pregunté y ella me ha dicho que esos son gases y yo opino igual que ella yo creo que esos son gases doctor para que usted la reconozca a ver y me dice bueno espéreme aquí señor ven mija y entra con la niña a la consulta la reconoce a poco rato sale el médico de nuevo y en cuanto sale le dice la vieja que doctor gases no dice si son gases pero mire de todas maneras cómprese un cochecito para que dentro de 5 meses saque a pasear el peo que se va a tirar ella un hombre va a ver al médico psicoanalista y le dice al psicoanalista doctor a mí me da pena venir aquí para consultar esto con usted me da pena porque soy un hombre ya muy viejo para que estas cosas me pasen y me digo bueno que le pasa dice que me estoy orinando todas las noches en la cama doctor y se le me dice bueno eso no eso ocurre eso ocurre usted toma mucha agua dice bueno si yo he tomado agua toda mi vida doctor pero esto no me había pasado nunca y hace dos meses que me estoy orinando todas las noches en la cama de la manera más tonta porque es una tontería por eso me molesta tanto esto y se le me dice bueno como es a ver que es lo que le ocurre dice mi doctor todas las noches yo me acuesto y en poco rato empiezo con una pesadilla y sueño que el diablo está ahí en el cuarto y efectivamente me despierto y veo al diablo allí y el diablo se me para enfrente y me pregunta me dice ya orinaste y entonces yo le digo no y él me dice bueno orina y ahí me orina no le parece que es una tontería eso me dice no no eso son son cosas de la mente que uno tiene pero eso es muy fácil de resolver usted lo único que tiene que hacer es programarse antes de ir a la cama usted se programa y piensa que está soñando o sea que tiene la pesadilla que llegó el diablo que el diablo le preguntó ya orinaste y entonces usted le responde sí ya oriné y ya está soluciona el problema usted cree doctor mire que llevo dos meses en este problema dice eso nada más eso es lo único que usted tiene que hacer el diablo llega le pregunta a usted ya orinaste y usted le responde sí ya oriné y ya está usted verá venga a verme mañana al día siguiente vuelve el individuo a la consulta y le dice el médico ¿qué? resolví el problema dice doctor fue peor lo de anoche fue peor dice el médico ¿cómo peor? dice sí si usted se programó como yo le dije sí 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 ya me programé me pasé todo el día pensando que cuando llegara el diablo y me preguntara ya orinaste y yo decía sí ya oriné y ya orinaste y sí ya oriné y me acosté efectivamente al poquito rato al poquito rato de estar acostado el diablo él me para enfrente y me dice ¿ya orinaste? y le digo yo sí ya oriné y me dice el diablo y ya cagaste y ahí mismo fue el marido llama a la mujer por teléfono a la casa y le dice vieja va a llegar un hombre ahí que está citado conmigo que es un ingeniero el ingeniero Rodríguez pero él es muy narizón y yo no quiero que los niños vayan a cometer ninguna indiscreción pues sabe que ellos se ponen y dicen cualquier cosa delante de cualquiera así que ten cuidado cuando él llegue y manda a los niños para el patio y no deja que que estén ahí porque se van a quedar mirando para la nariz de este hombre porque tú me tienes una nariz grandísima parece que tiene un brazo entre los ojos tú no tienes idea de la clase nariz que tiene este hombre llama mucho la atención la nariz de este hombre así que en cuanto el hombre llegue saca a los niños de la sala mándalos para el patio y quédate tú sola con él porque si dicen una indiscreción si dicen cualquier tontería esa que dicen ellos me van a buscar un problema es un hombre con quien yo tengo un negocio y dice ay chico estate tranquilo yo lo atiendo no te preocupes poco rato tocan al timbre de la puerta ella va a abrir y efectivamente abre y el hombre lo que tenía de nariz era una cosa exagerada un tipo muy narizón y los niños se quedaron en la sala y empezaron a mirarle para la nariz al hombre pero embobado mirándole para la nariz y ella de los manos empieza y se vayan para el patio y se vayan para el patio usted es el ingeniero Rodríguez y los niños mirándole para la nariz y ella es nerviosa muy nerviosa y dice entre ingeniero entre siéntese por favor siéntese el narizón el narizón se siente y los niños se le paran frente al narizón y le siguen mirando para la nariz y dice que desea tomar quisiera un whisky que era una cervecita algo y dice no, no yo no yo no tomo bebidas alcohólicas y los niños se veían mirándole para la nariz y ella de los manos nerviosa dice usted quiere un café o quiere un té dice el narizón bueno tráigame un té tráigame un té señora ella sale para la cocina y dice váyanse para el patio muchachos y los muchachos se quedaron ahí frente al narizón mirándole para la nariz ella haciendo el té en la cocina y mirando para allá y los muchachos mirando al hombre termina de hacer el té viene para la sala coge una mesita le pone la mesita al hombre delante le pone el té y le dice al hombre y que quiere que le eche en la nariz crema o limón en Maracaibo hay un tipo clavando en el techo de la casa está arreglando ahí aquello porque hay una gotera y está clavando y la escalera donde él está subido se parte se cae la escalera él se cae también y en la caída le da un martillazo a la madre de él que en ese momento pasa por allí le da un martillazo en la cabeza y la mata mata a la vieja y él mismo llama a la policía y llega la policía y uno de los policías sin preguntar nada le parte para arriba a él le cae el puñetazo y dice así que mataste a tu madre y le cae el puñetazo y se cae el suelo y el policía le entra a patar en el suelo y dice por matar a tu madre y pata y pata y un palo y pa y se paga el maracucho y dice y menos mal que maté a la mía el chico sigue a matar la tuya tres grandes van a a saltar un banco con un elefante una cosa más rara esa muy original van a saltar al banco con un elefante los tres gantes y asaltan al banco la gente impresionada por los gantes y el elefante cuando le dieron todo el dinero y agarran todo aquel dinero y salen pero en el momento en que salen llega la policía y se forma un tiroteo tremendo y salen corriendo los tres gantes y el elefante pero a dos cuadras del banco el elefante cae muerto el elefante cae muerto por los tiros y los tres gantes en el lugar de seguir corriendo se detienen allí se quedan al lado del elefante y llorando y se acerca uno de los policías y dice pero y esto que cosa es chico llorando por un elefante y se le canta usted no sabe el trabajo que nos costó meterle la media en la cabeza hay dos curas jóvenes que están hablando y uno le dice al otro dice chico ¿por qué no nos vamos de fiesta esta noche? dice el otro estás loco chico dice no pero no no de cura vamos vestir no de paisano y a ti no te gusta la música de ahora no te gusta bailar tú eres un hombre joven y dice sí a mí me gusta bailar como no dice coño vamos a meterlo en una discoteca por ahí chico y darnos unos tragos ¿quién se va a fijar que somos nosotros curas en eso? nadie se va a dar cuenta dice el otro coño me estás tentando dice vamos chico ¿qué tiene que ver eso coño? dice el otro cura bueno vamos se visten de paisano su traje y su corbata y eso y salen para la calle y llegan a una discoteca y empiezan a bailar en la discoteca y ahí se encuentran a dos muchachas de las más simpáticas y que bailaban de lo mejor y empiezan a bailar con las muchachas y empiezan a darse tragos y están allí como dos horas y ahí van para otra discoteca y con las mismas muchachas y para otra discoteca y más tragos y así se pasan toda la noche como a las cinco y media de la mañana ya van de regreso a la iglesia y le dice uno al otro dice tú sabes que nosotros hemos pecado ¿no? dice sí claro que hemos pecado dice y mañana vamos a tener que confesarnos eso yo tenía ya contemplado mañana yo me visto de cura tú de paisano yo te confieso y te absuelvo después tú te viste de cura yo me visto de paisano tú me confiesas y me absuelves o sea el tipo coño que bien está eso llega el día siguiente uno de ellos se viste de cura y el otro se arrodilla le dice padre tengo que confesarle un pecado dice a ver dime mi hijo dice dice anoche yo salí con un amigo mío y ustedes saben uno es joven padre salimos a darnos tragos y fuimos a una discoteca y estuvimos bailando y dándonos tragos y de una discoteca para la otra y de la otra discoteca para la otra y total padre que estuvimos hasta las cinco y media de la mañana de fiesta bailando y tomando bebida alcohólica y eso dice el otro bueno pues eso no importa yo te absorbo ¿eh? muy bien entonces sale el que estaba vestido de cura atrás del confesionario se quita la ropa y se viste de paisano y el que estaba vestido de paisano se viste de cura y se mete atrás en el confesionario y el otro se arrodilla y la misma historia dice padre me ha confesado un pecado que anoche con un amigo y que fui que a la discoteca y la bebida y estuvimos bailando hasta las cinco y media de la mañana y bebiendo hasta las cinco y media de la mañana y dice el otro cura dice bueno pues rézame doscientos padres nuestros doscientas ave marías y sale y dale la vuelta a la iglesia quinientas veces arrodillado y dice el otro pero coño no es lo que nosotros hablamos anoche dice no 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 joder es joder es por ello mi trabajo lo respeto un obrero de la construcción llega a la casa y le dice a la mujer dice mi amor dame un beso y un abrazo que he nacido hoy dice la mujer que es eso que naciste hoy dice dame un beso y un abrazo y después te explico la mujer le da un beso y un abrazo dice a ver cuéntame dice tú ¿tú te acuerdas que esta mañana tú insististe en hacerme el potaje de garbanzo con chorizo y yo no quería que me lo hiciera porque te dije que a mí me caía mal el garbanzo con chorizo dice ¿a cómo me lo voy a acordar? ¿cómo no me voy a acordar si si te rogué acéptelo tú no querías que te lo hicieran con lo que a ti te gustan los garbanzos y dice es que los garbanzos me caen mal por eso yo no quería que me lo hiciera y afortunadamente me cayeron mal te voy a explicar por qué dice bueno cuéntame porque no sé no sé de qué me estás hablando dice bueno estábamos pintando por fuera el edificio y yo había almorzado mi garbanzo con chorizo y como a la media hora de haber almorzado mi garbanzo con chorizo empiezan unos dolores de estómago y le digo a los compañeros mío oye yo voy a bajar al baño porque me estaba oliendo el estómago y bajé y ellos se quedaron ahí arriba como a los dos o tres minutos de estar yo en el baño siento un coñazo contra el suelo y qué tú crees que era dice ya qué dice la cabulla el cable ese del andamio se rompió y se cayó el andamio con los tres compañeros míos arriba y se mataron los tres dice ya no me diga y menos mal que esta constructora tiene una buena compañía seguro porque mañana le van a entregar un cheque de 100 mil dólares a cada una de las viudas dice ya qué lindo 100 mil dólares y tú cagando allá abajo dos amigos se encuentran y le dice uno al otro dice ven acá chico y ese hijo morado que tiene tuviste una bronca dice no esto que me ha ocurrido chico esto es una tontería tan grande lo que me ha ocurrido dice por qué te pasó dice fui a comprar un frasco de perfume a una perfumería que está seca en mi oficina llego allí y la muchacha empieza con el spray ese para que yo oliera y oliera y me he decidido por un perfume le digo mire ese es el que yo quiero señorita la muchacha se vira para coger el frasco y se agacha y en el momento que se agacha se le mete el vestido entre las nalgas entonces yo que vi que le quedaba feo así se lo quito se lo halo así mira muchacho cuando le halo el vestido se vira y me ha metido una gasnata mira como tengo el ojo dice el amigo coño es que tú también no debiste dice chico es que le quedaba feo el vestido metido ahí en la nalga le quedaba feo bueno pasan como dos meses y a los dos meses vuelven a encontrarse los dos amigos y el amigo tenía otra vez el ojo hinchado dice el otro ahora sí que tuviste una bronca porque tiene el ojo más hinchado esta vez tuviste bronca dice el nano cuando te cuente esto no me lo vas a creer tú te acuerdas aquello que te conté la otra vez de que fui a la perfumería que la muchacha el vestido sí bueno mira tú veras lo que me pasó llega un cliente de mi oficina y cuando termino de atenderlo me dice mira que chico donde se puede comprar por aquí un perfume bueno y yo me acuerdo de la perfumería que ella que ve con una perfumería buena y la muchacha que era muy atenta digo mire una perfumería que está cerca de aquí de la oficina y lo llevo allí llegamos allí y estaba la misma muchacha la muchacha le empieza a echar perfumes en la mano empieza a oler y le dice este es el que yo quiero señorita la muchacha se vuelve se vira a coger el frasco de perfume y se agacha y cuando se agacha se le mete el vestido en la nalga y el amigo mío hace así y se lo ala y yo que sé que a ella no le gusta eso se lo vuelvo a meter mira coño se viró y me da un galletazo dos hombres están en la consulta de un médico y le dice uno al otro dice que aburrimiento dice el otro no yo yo no me aburro usted se aburre dice como no voy a aburrir compadre llevo dos horas aquí sin hacer nada dice ah pues yo no me aburro dice usted que hace para no aburrirse dice yo tengo una aladilla aquí en el pecho que ella me pica yo me rasco sabe una un animalito eso que pica y me entretengo mucho porque cada vez que ella me pica yo me rasco y es un fenómeno dice tipo coño que interesante está eso cara y le entretiene eso no dice muchísimo muchísimo usted quiere que le traiga una mañana usted me la podría traer le dice hombre como no y si usted viene mañana le dice yo se la traigo mañana usted verá al día siguiente se aparece el hombre con una cajita un algodón en la cajita y la aladilla en la cajita y se la da y él coge la aladilla y se la pone en el pecho y la aladilla lo pica y dice coño verdad que es agradable esto se rasca se la pone en el bigote la aladilla lo pica se rasca otra vez caña que entretenido es esto carajo y la vuelve a agarrar y se la pone en una ceja la aladilla lo pica y él se rasca otra vez se rasca la vuelve a agarrar y cuando la agarra dice la aladilla ven acá chico quien es la aladilla que es tuyo muchas gracias muchas gracias muchas gracias quien tuviera 30 años menos quien tuviera 20 años menos quien fuera niño otra vez y yo pregunto bueno niño pero de que edad porque los niños empiezan a tener responsabilidades muy temprano desde que empiezan en la escuela a los 5 años ya tienen responsabilidades si a mi me preguntaran que edad yo querría tener de nuevo yo diría que yo quiero ser de nuevo resignacido porque los resignacidos no tienen que rendirle cuenta a nadie no tienen problema de ningún tipo no tienen responsabilidad de ningún tipo son muy irresponsables los resignacidos le están cambiando el pamper y al que le está cambiando el pamper le mea la cara si desde que uno nace hasta que cumple 5 años no tiene problema ninguno pero después que cumple 5 años que empieza a ir a la escuela ya empezaron los problemas ya empezaron las responsabilidades porque si tienes que ir a la escuela te tienes que acostar temprano porque te tienes que levantar temprano entonces si te tienes que acostar temprano y quieres ver una película no puedes ver la película porque la película es tarde entonces tienes que acostarte temprano levantarte temprano llegar a la escuela a tiempo atender a la maestra y no ponerte a hablar con el que tienes al lado porque te busca un problema con la maestra porque te castiga te regaña atender a lo que dice la maestra porque si no aprueba la asignatura cuando llega a la casa no te dan la bicicleta que te dijeron que te iban a dar no te llevan a Disney World porque siempre a todos los muchachos le prometen llevarlo a Disney World si las asignaturas salen buenas no salieron buenas las asignaturas te jodiste no puedes ir a Disney World y son muchas las exigencias que ya empiezan desde temprana edad desde 5 años empiezan esas cosas los muchachos hoy en día tienen una serie de responsabilidades que no lo teníamos nosotros antes por ejemplo ahora yo creo que si se hicieran una serie de modificaciones en la enseñanza a favor de los muchachos las cosas funcionarían mejor por ejemplo en gramática la palabra había se pone con H si tú la pones sin H te descalifican el muchacho que la ponga sin H es una falta de ortografía no prueba pero bueno si había suena lo mismo sin H que con H coño vaya la H para el carajo para que la quiere nosotros latinoamericanos no pronunciamos ni la C ni la Z hay que ser castellano hablar el castellano ser español y hablar el castellano correcto para pronunciar la C y la Z porque nosotros todos le metemos ese no decimos corazón no decimos corazón decimos corazón entonces si nosotros no pronunciamos ni la C ni la Z pues para el carajo la C y la Z también ¿qué falta hacen coño? y lo que se escriba cuando la C se escriba para que suene como K pon K coño ahora de esas cosas nadie se ocupa nadie le resuelve a los muchachos ese problema en los Estados Unidos en la escuela primaria de los Estados Unidos hay una asignatura que es la de los ejercicios si los muchachos no hacen bien los ejercicios lo desaprueban y si lo desaprueban no puede figurar entre los mejores de la clase aunque el muchacho haya sacado el máximo en aritmética el máximo en historia el máximo en geografía si desaprobó los ejercicios se jodió yo creo que eso es una injusticia porque hay gente que no nació para hacer ejercicio yo fui uno de ellos yo no nací para hacer ejercicio entonces si el muchacho no nació para hacer ejercicio o le jode hacer ejercicio porque hay muchachos que le jode hacer ejercicio y le desaprueban esa asignatura pero aprueba todas las demás coño porque no va a figurar entre los mejores de la clase me parece un ejeputado eso y es que la responsabilidad empieza muy temprano les exigen mucho a la niñez y a la juventud hoy le exigen mucho en la época nuestra no exigían tanto yo oigo viejos por ahí hablando mierda diciendo que era muy difícil que si costaba mucho trabajo mentira hoy es cuando es difícil hoy en día es cuando es difícil desde que el muchacho empieza a ir a la escuela todo le es difícil porque hoy en día el que no el que no tenga por lo menos un título universitario no va a poder ganarse la vida después porque hay mucha competencia todo es muy competitivo entonces antes era muchísimo más fácil por eso es que yo dije anteriormente que si a mí me dan a escoger yo quiero volver a ser recién nacido porque recién nacido no tiene obligaciones de ninguna clase el recién nacido se caga en la noticia ese no se no respeta a nadie ni tiene responsabilidades ni tiene compromiso ni lo regañan ni lo castigan si por casualidad en una casa a un niño eruto acobón eso es una fiesta lo que se pone en la casa ay que lindo echa el airecito echa el airecito si el que te mete el eruto de tu te sacan de la casa te sacan de aquí cochino de tirar el eruto aquí en la casa si el muchacho es malcriado porque se ven malcriados desde el nacimiento y si el muchacho es malcriado y el abuelo le está dando la sopa y le vira la sopa arriba del abuelo y le mancha la camisa el abuelo dice este niño es muy hiperactivo lo que es un hijo de puta es lo que es hiperactivo meten una nalga coño un pecozón carajo hiperactivo le consienten todo todo las conversaciones de una madre recién paría una conversación de una madre recién paría con una amiga es más o menos así la amiga le dice ¿y cómo están por ahí? y ella le dice ay de lo mejor dice ¿y el bebé cómo está? dice ay el bebé está divino ahorita amigo acaba de despertarse y ha echado una cacona los que vivieron la época del tango en hispanoamérica me darán la razón a mí cuando yo diga que el tango en aquella época emocionaba tanto lo cantaba todo el mundo en todas partes era Gardel desde luego Gardel era el que llevaba la bandera de toda esta cosa y todo el mundo quería parecerse a Gardel caminar como Gardel actuar como Gardel cantar como Gardel vestir como Gardel parece que Gardel hacía todas las películas en invierno porque si me salía con una bufanda y un sombrero un hombre el castor de eso con un calor del carajo en el Caribe la gente iba por la calle con el sombrero el castor y la bufanda sudando coño raro era la casa donde una amiga nos fotografía de algún come mierda la familia con el sombrero el castor yo fui un loso a comer mierda yo me retraté con el sombrero y la bufanda y es que lo que había con Gardel y con el tango era un delirio tan grande había muchos tangos lindos había muchos tangos que apasionaban a la gente la gente se volvía loco por oírlo había uno que se titulaba esta noche me emborracho que era un tipo que hablaba de una amante que él había tenido una novia que él había tenido y entonces se había encontrado con ella 20 o 25 años después y la mujer estaba toda desbaratada la pobre 20 o 25 años después imagínense y entonces el tango el tango era muy cruel ese tango era muy cruel porque era más o menos así sola fané descangallada la vía está madrugada salir del cabaret flaca dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez entonces claro la mujer estaba toda desbaratada una percha en el escote y todas esas cosas pero eso emocionaba a la gente pero a mí no me emocionaba porque yo me ponía a oír el tango y yo razonaba y yo decía bueno está bien han pasado 20 o 25 años y la mujer está toda desbaratada las cuartas de cogote que está fea que está descangallada y el hijoputa este no está viejo también que se mire en un espejo coño para que vea que está descangallado también luego me pareció una injusticia ese tango había otro tango que ese sí me gustaba a mí que era la cama vacía la cama vacía oye esa era una historia esa era una historia de un hombre que estaba tuberculoso y estaba agonizando en un hospital hoy en día se hubiera curado hoy en día no había tango ni un carajo le meten dos inyecciones y pa'l carajo curado pues en aquella época se moría y entonces era una historia muy triste la cama vacía todo era cantado desde luego los tangos eran largos como las novelas hoy en día largos entonces decía más o menos así la carta es para decirte que si puedes algún día ven a hacerme compañía tú que tanto me quisiste estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme de tantos amigos míos ninguno ha venido a verme esa es la carta que él le escribe al amigo y el amigo se conduele de él y lo va a ver al hospital no sé el amigo es el que canta ahora porque todo era cantado y es el amigo llegó el domingo y ansioso penetré en el hospital por aquel amigo leal cabizbajo y pesaroso me dirigí presuroso al lugar donde sabía que su lecho encontraría y allí nomás lo encontré y asombrado me quedé al ver la cama vacía dando a entender que el tipo se había muerto bueno pues el año pasado unos estudiosos del tango descubrieron en Buenos Aires que el hombre no se había muerto le habían dado de alta que hijos de puta son estos argentinos nos han tenido 40 años hablando de unos comemierdas porque el hombre la cama vacía y estaba vivo con la película pasaba algo parecido las películas en español las películas en español de aquella época eran las películas mexicanas las españolas y las argentinas yo tenía una tía que ella ella decía que ella era experta en películas españolas y siempre se ponía a decirte por qué hicieron esto en tal película y por qué hicieron lo otro y un día yo le pregunté a ella porque a mí me intrigaba mucho que cuando yo veía a los flamencos bailar dan un taconazo no sé si ustedes se han fijado que los flamencos dan un taconazo y se miran para atrás hacen así y miran para atrás y a mí eso siempre me intrigaba y decía bueno y por qué esta gente se mira para atrás y le pregunté a ella le dije ven acá por qué los flamencos cuando dan el taconazo ese se miran para atrás porque todos se miran para atrás dice ya eso tiene su explicación se mira ese baile el baile flamenco es tan violento que ellos de vez en cuando tienen que mirar para atrás para ver si el culo no se les ha caído a mí la película que me gustaba era las argentinas yo vivía en un pueblo chiquito y entonces cuando las películas llegaban allí ya llegaba muy vieja porque las películas se estrenaban en La Habana de La Habana pasaban a las capitales de provincia y de ahí iban para los demás pueblos y entonces cuando llegaba a mi pueblo ya la película tenía como 12 años se partía se elive el sonido aquello era del carajo pero nosotros lo disfrutábamos porque era lo único que había el único entretenimiento que había y había una película que parece que le costaba rato al del cine de mi pueblo que se llamaba Alas sobre el Chaco que era argentina era sobre la guerra del Chaco y esa la metían a cada rato y yo la iba a ver siempre porque esa película nos emocionaba muchísimo sobre todo el final el final de esa película era un fenómeno al final salían los aviones en picada picaban ametrallaban y entonces subían entonces esa noche está todo el mundo tenso viendo el final de la película y viene el primer avión y hace y el cine todo el mundo en silencio del carajo todo el mundo viendo aquello emocionado viene el segundo avión pica pero cuando viene el tercer avión que pica se va el sonido porque el cine era muy viejo y cuando se va el sonido el tipo que estaba al lado mío estaba tan emocionado que se levantó y lo salvó si no es por el cejo del avión yo siempre soñé con que Gardel grabara un tango con malas palabras acompañado de los maestros Mario Menéndez y Dimashio voy a cantarle este tango con malas palabras música a emocionarse coño a llorar como querés que yo te entregue el corazón si no me respetas fingiendo amor para crear más traición no jodas más yo con tal de tenerte a mi lado otra vez seguí tu juego y te hice creer que confiaba en tu amor que estaba ciego yo que siempre anhelé hacerte mi mujer llenarte de retoño yo que te respeté que delante de ti jamás he echado un coño pasarán los años y la vida cobrará tu desparpajo y cuando te decidas a volver te costará trabajo se jodieron se jodieron ¿ustedes creyeron que iba a hacer otra cosa? hay nada peor que coger fama yo con tal al detenerte al detenerte a mi lado otra vez seguí tu juego y te hice creer que confiaba en tu amor que estaba ciego yo que siempre anhelé hacerte mi mujer llenarte de retoño yo que te respeté que delante de ti jamás he echado un coño pasarán los años y la vida cobrará tu desparpajo y cuando te decidas a volver ahora sí va te mandaré al carajo yo creo que la Real Academia de España debe reunirse con los académicos esto es serio coño no te rías con los académicos de la América Hispana para llegar a un acuerdo sobre las malas palabras en los distintos países porque hay cosas que son malas aquí y son buenas en el otro lado y son buenas aquí y son malas en el otro lado en Colombia se puede decir carajo por ejemplo publica carajo salen los periódicos en Chile tú puedes decir por televisión no me joda más en España culo nada tú puedes decir culo donde quiera en televisión hay un anuncio de una mujer gorda que dice señora rebaje ese culito en el gimnasio y tal sí y yo no me explico si fue España la que nos enseñó todas esas palabras ¿por qué siendo culo bueno en España aquí es malo? hay incluso verbos que no se pueden decir verbo coger no se puede decir verbo coger en Venezuela no se puede decir en México no se puede decir en Argentina no se puede decir tienes que agarrar agarrar un taxi la palabra come mierda nada más esa palabra en todos lados se dice distinto todos los del Caribe decimos come mierda en Venezuela dicen huevón en Chile dicen huevón en la Argentina dicen boludo pelotudo en España dicen gilipollas y en Panamá ahuevado yo quisiera comenzar hoy una labor vamos a decirle a favor del idioma nuestro yo creo que nosotros debemos empezar a introducir palabras de estas que llaman malas palabras y que se digan en todos los países y que sean permitidas en todos los países hay una palabra que a mí me llama mucho la atención que a mí me gusta muchísimo que yo la uso mucho y que ustedes posiblemente no la conocen que es panameña esta palabra es un fenómeno porque en Panamá como yo les dije le dicen a los come mierda ahuevado pero en Panamá cuando alguien no tiene ni siquiera categoría para ser ahuevado le dicen huevín huevín nos da una palabra muy bonita huevín entonces yo quisiera para que los niños que oyen estos discos hay muchos niños que lo oyen sobre todo los niños se aprendan esta palabra y su significado huevín que es alguien que no tiene ni siquiera categoría para ser ahuevado como mierda huevón así que por favor corren conmigo cuando yo diga tres esta palabra una dos y tres huevín 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 muchas gracias hay un hombre que se ha ahogado en una playa y lo llevan para la orilla seguida se empieza a aglomerar la gente y dice uno que dé respiración artificial hay alguno por aquí que dé respiración artificial y salió un señor y dice mira este hombre y dice abre piernas se encarrancha arriba del ahogado y empieza le pone la boca en la boca al ahogado y empieza a chupar pero ella a chupar y cada vez que chupa le sale agua adentro del ahogado bota el agua vuelve a chupar sale más agua la vuelve a botar chupa sale más agua la vuelve a botar y le dice a uno que está ahí dice oye si no le sacas el culo del agua vas a secar el mar un tipo va a comprar una cotorra a un pet shop donde le venden pájaro y se da cuenta que las cotorras están carísimas 400 dólares 500 dólares y hay una cotorra que la tiene separada y tiene el precio abajo dice 850 dólares y ahí se sorprende una cotorra tan cara dice y por qué todas estas cotorras valen 400 500 pesos y esta vale 850 y dice ah esa cotorra esa cotorra pone los huevos cuadrados y dice bueno y que hago yo que ponga los huevos cuadrados si no habla dice no habla también de vez en cuando cada vez que va a poner un huevo dice coño este tipo era muy bruto tenía mucho dinero pero era muy bruto y tenía su oficina y su secretaria y todas esas cosas y un día le dice a la secretaria óigame señorita pase un telex al hotel Hilton de Nueva York y hágame una reservación para el viernes dicele ella señor Martínez viernes se escribe con B corta o con B larga dicele el hágame la para el luna un borracho un borracho se sube al expressway contrario y enseguida la alarma el helicóptero lo ve y llama a la policía a la policía a las estaciones de radio y las estaciones de radio empiezan a dar la noticia y el borracho va por el expressway contrario oyendo las estaciones de radio y oye cuando el locutor dice atención a todos los automovilistas que van por la 836 por la 836 viene un carro en dirección contraria ese borracho duro no viene como mil Fidel Castro se estaba muriendo y llamó a los asistentes de él a los ayudantes y le dice a los ayudantes dice yo quiero que cuando cuando muera quiero que me entierren los pies en Virán que fue donde yo nací fue donde di mis primeros pasos las manos quiero que me la entierren en La Habana que fue donde más me aplaudieron la cabeza quiero que me la entierren en la Sierra Maestra que fue donde mejores ideas se me ocurrieron y le dice a uno de los ayudantes venga acá comandante y el culo donde se lo enterramos usted ha cagado a todo el país hay un tipo que tiene un accidente automovilístico y le amputan una pierna a la pierna izquierda hoy en día ustedes saben que hacen mucho injerto y enseguida empiezan a localizar en los demás hospitales a ver donde se podía localizar una pierna izquierda para ponerse al hombre al poco rato llaman y dicen hay una pierna aquí pero eres mujer dice el cirujano tráiganla tráiganla para acá si es de la misma medida más o menos pues se la injertamos traen la pierna efectivamente la pierna de mujer pero tenían más o menos el mismo tamaño que la pierna de él y se la injertan y le queda perfecta la operación fue un éxito como las dos semanas sale del hospital y venía cada rato para que el médico lo chequeara y todo eso y como a los dos meses ya le iban a dar de alta definitivamente y va a ver al médico y el médico lo encontró fenomenal y dice bueno y como se siente muy bien estoy camino perfectamente no me duele no me molesta nada ayer corrí y no cogeo porque como es del mismo tamaño que la otra no cogeo ahora tengo un pequeño problema dice el médico ¿cuál es el pequeño problema? el pequeño problema es que cuando voy a orinar la derecha se queda quieta pero la izquierda siempre quiere agacharse hay un campesino a quien una mula la mula que tiene le mata a la suegra de una patada la suegra salió al patio a barrer y la mula le metió una patada en la cabeza y la mató a la suegra y por la noche en el velorio se llenó aquello de hombre y le dice uno de los que estaba allí al individuo y le dice oye, acá chico yo no sabía que la suegra tuya tenía tantos amigos y le dice ¿cómo tantos amigos? y le dice ¿sí? el velorio está lleno de hombres y le dice no, estas pilas y putas todos han venido a comprarme la mula y le dice un predicador está en un parque predicando y dice Cristo viene y hay un borracho para allá al final y el borracho me dice ese no viene nada el predicador mira buscando a ver quién ha gritado pero no lo ve y repite la frase para ver si agarra al que ha gritado y dice otra vez Cristo viene y vuelve por allá y dice ese no viene nada y lo ve lo ve y dice ah ya se y vuelve otra vez a repetir la frase para ver si el borracho me va a contestar y dice repito Cristo viene dice el borracho ese no viene nada y dice busquen dos policías para que se lleve preso a ese que está gritando y dice borracho coño me voy porque ese si viene dos muchachos jóvenes están en un carro a poner esos carros a poner chiquitos que corren que joden mucho y el que lo compró le está demostrando al otro lo del carro y salen por la ciudad pero sale a una velocidad tremenda 60 millos y llega una luz roja y se come la luz roja y dice el coño te convirtieron la luz roja chico o sea no importa si el hermano mío hace eso todo y nunca tiene problema vuelve y llega otra luz roja y dice oye la segunda luz roja que te come chica y dice nada pues no tiene nada que ver el hermano mío siempre se come las luces rojas y nunca 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 tiene problema llega una tercera luz roja y dice oye la tercera luz roja que te come chico y dice el hermano mío esto lo hace todo y nunca nunca le pasa nada y en eso llega con la luz verde y él se detiene en la luz verde y dice el otro coño yo no acabo de entender te has comido tres luces rojas y ahora te has parado en la luz verde y dice coño vos precaución tú estás loca y si al hermano mío se le ocurre pasar en este momento por la otra calle hay un tiempo que es muy tacaño y se levanta del inodoro y en el momento en que se levanta del inodoro se le cae 25 una peseta se le cae dentro del inodoro y él mira para la peseta loco por agarrarla pero dice coño voy a embarrar todo carajo y la vuelve a mirar y dice coño perder esa peseta carajo y la vuelve a mirar y entonces se le ocurre tiene una idea mete la mano en el bolsillo saca un billete de 5 pesos lo tiene en el inodoro y dice coño ahora si vale la pena meterlo en la mano hay un entrenador de caballo que quiere ganar la carrera de todas maneras y está con el caballo allá en el estable y le está dando unos cuadritos blancos que es una droga que hace correr mucho al caballo corre y gana seguro cuando le dan esa droga y él está con el cuadrito se lo pone el caballo en la boca y el caballo se lo come pero en ese momento el inspector lo ve y llega allí y dice un momento que está dando ahí al caballo dice le azúcar dice eso es azúcar dice si es azúcar ahí le quedan como cuatro cuadritos nomás dice el inspector deja de probar eso coge un cuadrito lo prueba y si parece azúcar deme acá otro coge el otro si parece azúcar coge el otro se lo traga y dice si es azúcar está bien no hay problema y se va y cuando se va el tipo se mira para el caballo y le dice al caballo ahora vete para la pista a correr coño que lo único que te puede ganar es el inspector un tipo llega al cementerio borracho y empieza a cantar a subirse arriba de las tumbas a bailar famenco arriba de las tumbas un relajo que se trae él allí tremendo y el sereno que lo ve en la oscuridad se le acerca por detrás con una cabilla ese de hierro en la mano y ese así por el par le mete tres cabillazos se cae el tipo va a sol y ese tipo coño quien se le habrá ocurrido enterrar a un muestro con una cabilla en la mano esta mujer era muy tímido y llega a una casa donde alquilaban disfrazos y vendían caretas y cosas de esas y le dice a que tal venga acá ustedes tienen aquí una careta con la cara del diablo no nosotros no tenemos eso que pena porque me hace falta esa careta va a alguna fiesta no 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 yo la uso para que me dé valor para que me dé agilidad para que me dé agresividad yo me pongo la careta del diablo y usted no sabe lo agresivo que me pongo lo ágil que me pongo lo fuerte que me pongo una cosa pero increíble usted no tiene idea de lo que es y el dueño que está viendo la conversación atrás dice chico yo creo que hay ahí una caja vieja que hay ahí arriba hay unas caretas que nosotros hace como dos años las metimos ahí arriba yo creo que ahí hay una careta del diablo mira vete de arriba el empleado se va de arriba y baja y dice si efectivamente mire encontré esta careta una careta llena de tigra araña sucia pero una careta del diablo ¿qué le parece? dice esta muy buena como no me la puedo probar dice si como no pruebesela coge la careta se la pone y en cuanto se la pone y se la hombro y ya que les hacía mostrado y rompe y sale y le cae piñata la pareja y le cae cabezazo y un cabezazo y brinca y se agarra una lámpara y dice no yo creo que energía le habla como ha cambiado este hombre con esa careta agarra lo que se va a matar y el hombre y otro golpe y otro piñazo y así y lo agarra y dice quítale la careta quítasela y así le quita la careta y dentro de la careta viene a la gran dos judíos están en un restaurante cenando pero ya son las doce de la noche van a cerrar el restaurante y ninguno de los dos pide la cuenta entonces el camarero coge la cuenta y le pasa por adelante a ver si le piden la cuenta y no se la piden y vuelve a pasar y no le piden la cuenta y vuelve a pasar hasta que uno de los dos le dice la cuenta por favor y el que está seguido le da la cuenta le paga le da la propina y salen del restaurante y al día siguiente sale un cintillo en el periódico después lo que decía ciudadanos judíos mata a amigos ventrilo para la salida de un restaurante a la capital dice el niño a la madre en la casa dice mami ¿cómo fue que nací yo? dice la madre de este trabajo la cigüeña dice y mi hermanita matilde tu hermanita matilde brotó de un girasol dice y mi hermanita hoguita dice tu hermanita hoguita de una siembra que tenemos en el jardín de fresas salió de un ramo de fresas dice chiquito pero coño en esta casa no hay un pacto normal un cubano y un inglés vivían en el mismo apartamento compartían el apartamento trabajaba en el mismo lugar imagínse un cubano y un inglés y me dice ¿qué clase de ligas? y el cubano bebía mucho entonces llegaba borracho y despertaba el inglés y el inglés para ver si el cubano dejaba de beber empezó a decirle frases de escritores famosos ingleses referentes al alcohol y ahí el borracho un día como a las 2 de la mañana y cuando llega el cubano borracho el inglés se despierta y le dice alcohol camino oscuro que conduce al infierno autor Francis Bacon el cubano cae en el portón que ahora fue y se acostó luego cuantas noches después vuelve a llegar el cubano borracho despierta el inglés otra vez y vuelve el inglés y dice el inglés alcohol amor fatal que nunca te abandona autor Oscar Wilde el cubano sigue para su cuarto se acuesta y a los pocos días vuelve el cubano borracho vuelve a despertar el inglés y dice el inglés alcohol enemigo siniestro que te empuja hacia la muerte autor Somesel Mogam dice el cubano me cago en la madre que te parió autor Álvaro estos dos jóvenes viven en Nueva York en un apartamento y uno de ellos una mañana le dice al otro y dice coño que es pedín sale de la noche tú puedes creer que anoche entra a un lugar donde hay un inoduro de oro un inoduro de oro dice por ahí por la séptima avenida y la cuarenta y pico no sé la dirección exacta no la sé pero sé que séptima avenida y cuantito estoy ahí yo uso inoduro es de oro vamos a hacer de oro en la séptima avenida un inoduro de oro dice de oro vamos a esta noche para que tú veas por la noche salen van para la séptima avenida por la calle cuarenta y pico y empiezan a buscar el local y cuando el tipo ve un letrero aquí mismo fue aquí mismo fue me acuerdo por el portero ese que está ahí tú verás tú verás vamos a preguntarle para que tú veas y en ahí donde está el portero dice señor yo estuve anoche aquí en este lugar dice sí yo me acuerdo que tú estuvo aquí bastante trago que traiga dice sí pero bueno yo le he contado al amigo mío que aquí hay un inodoro de oro que yo lo usé y él no me lo quiere creer dice el portero Raúl aquí está que se cagó en el trombón anoche esta mujer va con el hijito de ella un niño de cuatro o cinco años van paseando por la ciudad y pasan por frente a unos hoteles y hay unas mujeres con unos bolsos y pintarrajeas todas y hablando con los hombres cada hombre que pasa las mujeres hablan con ellos y al niño le extraña aquello le dice al niño a la madre mamá y esas mujeres que son dice y esas son obreritas son obreritas que van para para el trabajo y el taxista se viera para atrás y le dice le dice a la mujer dice señor ¿por qué engañan niños? son putas esas son putas le dice al niño a la madre mamá y que son putas dice la madre esas son unas mujeres que tienen hijos y cuando crecen los meten al taxista hasta la hora ¡Gracias! ¡Gracias! Que ella tenía que ir a Puerto Rico una vez al mes porque el marido de ella había muerto y ella había heredado el negocio y que tenía que ir una vez al mes a Puerto Rico, pero que le tenía pánico a los aviones. Y para vencer eso lo que hacía es que se tomaba dos Valium y media botella de whisky. Y entonces como el vuelo dura más o menos tres horas y pico y la borrachera se duraba como cuatro horas, pues no tenía problema. Ya ese día le quedaban más con un poquito de whisky y ya se habían disparado los dos Valium y casi todo whisky. Se tomó el resto de whisky, se puso el cinturón de seguridad y se le pidió de mí y cayó a dormir ahí. Como a las siete y media sintieron la comida. Era una mierda, ese era pollo frío más duro que el carajo. Parecía que lo habían traído a pie de Ponce porque tenía unos músculos el pollo. Yo no comí, no comí, tomé un poquito de vino y eso y me puse alerta. Se hizo un buen vuelo, un vuelo forward. Como a las nueve y media, estábamos llegando a Nueva York, el capitán empezó a hablar y a decir que dentro de 20 minutos aterrizaremos en el aeropuerto Kennedy, que se va dentro, que se va dentro, que se va dentro, que se prepara en el aeropuerto. Y empezó a que la vio una meñaza. Y para arriba, y para abajo, y para el lado, y para arriba, y para abajo. Había una vez que iba para abajo así que dijo, ¡ay! Y lo único que se oía era la gente diciendo, ¡coño, coño, coño! Bueno, una cagazón. Un reguero de paquete y de gente por el suelo que aquello era, y la gente gritando, y el avión para arriba, y el avión para abajo, y el ruido de... Bueno, yo no sé qué tiempo duró. A mí aquello duró como dos horas, debe haber sido dos o tres minutos, porque no duró más. Pero, se ha sido interminable la ley. Bueno, se normalizó el avión. Y cuando se normaliza el avión, se oía a un dominicano borracho que venía en la parte de atrás, que se levanta y dice, ¡y que la línea era de más experiencia en el mundo! Entonces, el capitán explicó que eso había causado un fenómeno atmosférico, que era muy raro, dijo el nombre, eso para mí se me olvidó. Pero que bueno, todo estaba bajo control, y que no había problema, y que dentro de 15 minutos aterrizaríamos en el aeropuerto, y sin problema ningún. Seguida las hermosas empezaron a repartir tragos para que la gente controlara los nervios. La que me trajo a mí la copa de vino, porque poco me vi era el vino arriba. Porque venía temblando así, y me dice, ¡ya esto terminó! ¿sabes? No se pongan nerviosos, y no, no, si la que está nerviosos era tú, chica. Echa eso para allá, coño, y me vas a manchar. Porque una mía temblando. Bueno, yo creo que la calma aquella duró unos cinco minutos. Porque, a mí no se me olvidará la canción en el viejo San Juan, porque estaba puesta esa música en el avión, cuando el capitán interrumpió para decir que teníamos un pequeño problema. Cuando yo voy a un avión y el capitán dice que tenemos un pequeño problema, me entra un frío por el dedo gordo y me empieza a subir allí. Porque siempre uno piensa lo peor. El pequeño problema era que se había trabado el tren de aterrizaje. Entonces, yo venía rodeado de dominicanos, cubanos, puertorriqueños, y yo traducía, ninguno hablaba el inglés, yo les traducía. Y cuando hago la traducción, que digo que se había trabado el tren de aterrizaje, había un cubano gordo, joyero, que iba para Nueva York, y se me cago en la madre que me parió. ¿Quién me habrá mandado a montarme aquí, coño? Tan tranquilo que estaba allá en Puerto Rico. Y se vuelve a levantar dominicanos, y dice, es que la línea de más experiencia en el mundo. Entonces, el capitán dijo que íbamos a buscar, volar cerca de la torre de control, en bajito, para que desde la torre de control, iluminaran el avión, y no dijeran si había bajado el tren de aterrizaje o no había bajado. El espectáculo era muy bonito, porque el avión bajó, y entonces desde abajo lo iluminaban, iba volando bajito así alrededor de la torre de control, y lo iluminaban de abajo. Un silencio del avión, una vuelta, otra vuelta, con todas aquellas luces puestas abajo del avión, y después de la tercera vuelta, que se dieron cuenta que el tren de aterrizaje no había bajado, pues el avión volvió a subir, y cuando subió, había una mujer, como dos asientos delante de mí, y se levanta la mujer y dice, a mí me lo dijeron en sueños, ¿para qué me monté en este avión? Y se volvió a levantar. Y se volvió a levantar. Y entonces empezó a resoplar. Y un puenterriqueño iba al lado y dice, ¿esta mujer cayó con el santo? ¿Hay alguien aquí que sepa algo de santería? Digo, yo sé, yo sé de santería. Dice, quítale el santo, porque esta mujer, mire cómo está ahí. Estaba la mujer, pero brincando, y los brazos, y me acerqué allí, la agarré por los brazos, la recosté contra el asiento, le acerqué la boca al oído, y le dije, oiga, dice el capitán, que si no se queda tranquila, le va a entrar a patar por el culo. Y la mujer se fue relajando así, pam, 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 y se tranquilizó. Y ahí me dieron un aplauso, vamos, ¡oh! Ese puenterriqueño, el hombre sabe, el hombre sabe, caballero, el hombre sabe. Bueno, entonces, el capitán empezó a explicar que no había problemas en los aterrizajes forzosos, que las aeromosos iban a explicar a continuación la posición que había que adoptar para el aterrizaje forzoso, que es dificilísimo, porque hay que ponerse el cinturón de seguridad, entonces bajar la cabeza y la frente ponerla sobre la rodilla, entonces meter las manos por debajo de las piernas y cruzar las manos así y agarrarse así. Y el gordo joyero que venía al lado me dice, me jodí. Me jodí, a la cabeza mía no llegué, ni al ombligo, ¿cómo voy a ponerla en la rodilla? ¿Quién carajo me habrá mandado a montarme en este avión, carajo? Y voy para levantarse el dominicano acá atrás y dice, el que la línea área de mayor experiencia en el mundo. El espectáculo de aterrizaje forzoso, yo no sé si ustedes lo han pasado, es muy interesante, muy interesante, porque venía todo el mundo con la cabeza para abajo y entonces, menos unos cuantos gordos que no podían doblarse. Y silencio y el capitán hablaba y yo traducía lo que decía el capitán, el capitán es que vamos a la velocidad menor que podemos ir y que no va a haber problema ninguno y que observen la posición de aterrizaje forzoso, que si esto es cierto y la vieja americana dormía al lado mío con un... no se despertaba con arma. Bueno, al fin, ya el avión hace lo que llaman ahí de la approach, se acerca así a la pista para aterrizar y era lindo porque íbamos rodeados de policía, carro bombero, el rescue, el Wast, no sé cuántas cosas hay ahí. y luces, ¿sabes? Los americanos meten luces para toda una cantidad de luces por la orilla del avión y el avión volando bajito y dice el capitán de Buenas Primeras, raro porque los americanos no se emocionan tanto y dice, bajo el tren de aterrizaje, vamos a hacer un aterrizaje normal, abandone la posición de aterrizaje, por eso se va y todo el mundo contento, lo más contento, y se tira el avión y un aplauso, seguido. Se despierta la vieja americana y me pregunta qué había pasado. Cuando se lo conté, me dice, no quieren y se cayó de culo otra vez. Entonces, bajamos y cuando bajamos, las luces de la televisión, los micrófonos, las cámaras, interrogando a la gente y baja el joyero cubano y se le acerca una locutora y le dice, ¿y usted qué puede decirnos, señor? Y se le acerca ¿qué puedo decirle? Que de aquí para San Juan embarco nadando, coño. Yo me hice un empate en una muela cuando tenía 10 años. Entonces, ese empate me duró 30 años. Tuve que ir al dentista 52 veces. Durante 6 meses estuve yendo al dentista. Y después, cuando el dentista le pasó la cuenta al viejo mío, le cobró 27.50. ¿Eh? 27.50. 52 veces fui. Si eso me pasa hoy en día, y yo se lo planteo a mi papá, se me jode la muela. Porque no me manda. 52 consultas con lo caro que es eso hoy en día. Pero hoy en día todo es caro. Pero, bueno, a mí no me molesta lo caro que se llaman los dentistas porque todo es caro. Lo que a mí me molesta es como joden los dentistas. Porque un dentista tú llegas allí y te llena la boca de hierro y de alambres y acá y tú vas ahí no puedes ni moverte, no puedes ni respirar casi y entonces él empieza a hablar contigo. Él le encantaba la vida. Óyeme, este, si eres cubano enseguida te empieza a hablar de comunismo. Dice, ¿qué te parece, Rigan? Y tú a ella, ¿qué carajo le vas a decir si no puedes abrir la boca? ¿No puedes cerrarla? Dice ese viejo del carajo. Ese viejo del carajo. Oíste lo que le hizo a Gabaoth. Tú no estás de acuerdo con eso, pero coño, ¿qué es de acuerdo con eso? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué tú le vas a decir si tú no puedes hablar? Él sigue, él sigue hablando. Él te dice, ahora tú vas a hacer una cosa, si a nosotros nos meten acá, te cuatro años aquí se jode esto. La suerte que ganó el viejo este. Yo vi, aquí hay una, en este país hay una infiltración comunista. El otro día, yo vi por cable una sesión de la Cámara de Representantes. Y tú no has visto nunca, tú tienes cable. Y yo, ah, ah, ¿por qué carajo le vas a decir? Dice, oye, vi una sesión a uno representante y hablando de lo de Nicaragua. Coño, que han votado a favor del sandinismo, chicos. Han votado en contra de la ayuda de los contras. Había un representante ahí que no sabía ni dónde estaba Nicaragua, chicos. Y votando en contra de esa gente, coño, ¿tú crees que eso se puede permitir en este país? ¿Qué tú crees, chico? Ah, y yo loco por hablar porque a mí me gusta hablar de política, pero no podía porque me tenía todos los hierros esos metidos en la boca y él seguía. Él seguía como si ayer no hubiera pasado nada. Se había hablando y me decía, ahora te voy a decir que esto ha cambiado mucho. Esto ha cambiado mucho que no se creen que nosotros porque ya nosotros tenemos fuerza aquí, ya nosotros tenemos alcalde en Suibora, alcalde en Ayalía, alcalde en Miami, ahora vamos a tener representantes y senadores y nosotros aquí podemos, ¿tú no crees? Coño, te ha visto. Pero tú no crees de qué, chico, como te voy a contestar, coño, ¿no te das cuenta que no puedo abrir la boca, chico? Entonces aquí lo que hay que hacer es utilizar la influencia política que tenemos nosotros y precisar a esta gente para que invadan a Cuba, coño, para quitarle como ni me dije, ¿tú no estás de acuerdo conmigo? Eso es lo que hay que hacer, mandar los marines para allí, chico. Eso es lo que hay que hacer. Entonces te dice, bueno, ya terminé. Me dice, ya terminé, yo vi lo cielo abierto, coño, ahora voy a poner a decirle a este hombre lo que yo pienso y todas esas cosas. Me dice, dice, ahora vienen a quitarte todas esas cosas de la boca, te enjuaga y cuando salga le pregunta a la recepcionista para que te dé un turno para la semana que viene. y se va y me deja con la gana de hablar. ¿Qué esos putas son? Yo he llevado viviendo en España como cuatro o cinco días cuando estoy parado frente a una luz roja en un semáforo y llega un tipo borracho y le pega el carro mío por atrás, el carro mío le pega al otro, el otro al otro, el otro al otro, seis carros. Y yo acostumbrado a los Estados Unidos, arranqué seguida para el teléfono para llamar a la policía y llamo a la policía y le digo, oiganme aquí, miren en la calle tal, le doy la dirección, seis automóviles, ha venido un hombre borracho y me pegó a mí y yo le pegué al otro y me dice la policía, ¿hay muertos? Y yo, no, no, muertos no hay. Dice, ¿hay heridos graves? Digo, no, entonces no tenemos nada que hacer. Y me colgó. Y yo, coño, qué inconscientes son estos españoles. Yo acostumbrado aquí, Estados Unidos. Pero después, me di cuenta que los españoles tienen razón. Porque aquí en Estados Unidos forman un lío con cualquier accidente. Aquí, Rosando Guarifán enseguida se forman un molote del carajo y paralizan el tráfico durante cuatro horas y empiezan a llegar al carro de policía y el respiro y el no sé qué cosa y luce por todos lados una verbena que ellos. Entonces, a que le pegaron se queda con el percuso piezo así. No se mueve. Parece que todos los dos principios son el percuso porque aquí la gente no se mueve o no. Si por casualidad que le pegaron es un cubano y tiene familiares cerca y aquellos se llena de cubanos, forman una gritería del carajo y llega uno y le dice no muevas ese percuso porque ya te quede eso. Él no respetó el stop, ¿no? Dice, no, 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 no paró en el stop y dice, bueno, pues se jodió, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí que yo conozco esto. Tú llevas poco tiempo aquí pero hazme caso a mí, quédate ahí. No te muevas de ahí nada más que en la ambulancia hasta que te saquen en la ambulancia. Quédate ahí. Entonces llega un policía e interroga, el otro policía mide, el otro tira fotografía. Aquello dura no sé qué tiempo hasta que llega la ambulancia agarran al cubano aquel con el percuso tieso fingiendo, mentira, no le ha pasado nada en el percuso. Lo cargan de ahí, lo montan en la camilla y de la camilla lo meten en la ambulancia y se va. Ahí termina la primera parte porque la segunda parte empieza el día siguiente. Cuando buscan al abogado para la demanda. Buscar un abogado no es nada difícil porque se anuncia por televisión todos los abogados. Pero entonces se reúne la familia y hay uno que es experto porque ha tenido cinco choc y dice, no señor, espérense un momento. Pero en ese momento aquí hay que llamar a un abogado judío porque esos son los que saben de él. Esos son unos dioputas son los que saben de él. Judíos son los que tienen relaciones y son los que manejan estas cosas. Y dice, déjeme a mí, déjeme a mí que busque el abogado. Entonces él le busca un abogado judío, van allá, el abogado lo manda a un médico, va al médico, el médico lo reconoce y le manda, a todo el mundo le mandan que le hagan el percueso y le empiezan a hablar el percueso. Tiene que ir tres veces a la semana para que le hagan el percueso. Lo acuestan boca arriba, le ponen un aparato judío, y le hagan el percueso. Pasa el tiempo, se tiene que meter como un año con el percueso todo entizado. Tiene que tener cuidado, no se puede quitar eso del percueso porque lo retrasan y dice, Dios, no cobra. Y fingiendo, tiene que ir eso para todos lados, virarse de cuerpo completo así, porque si no, va a perder el juicio. Al final, se ponen de acuerdo los abogados, se reparten dinero, el que mejor sale es el abogado judío, el médico también sale bien, y a él le dan un dinerito que no compensa el sacrificio porque ha tenido que meterse años y medio como un comemierda con el percueso entizado. Gracias.